La Biblia es el libro más vendido de la historia de la humanidad. Imprimido miles de millones de veces, está dividido entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento y está considerada la publicación más influyente de todos los tiempos. Veamos 10 frases de la Biblia. Generación viene, generación va, mas la tierra permanece. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Adiós. Amén.